No encuentro como el fuego de su piel Me gusta aunque soy alérgico a su miel Pasa el tiempo, no lo decidí Vise adicto a ti, si un la cabeza igual sobreviví Sé donde me metí, dime si te describí No me asusté, me acerqué Y así fue como te descubrí Mira tu llanto, no es de cualquier cuento Entiende tu alma, la marco el tiempo Sabes muy bien que es el momento de sentir No pienses, no hay mucho más para existir No pienso exigir, no me quiero molestar No me quiero arrepentir por no voltear Quiero ese culo volver a probar Quiero saber si se puede entender Como sus suspiros causan placer Ya nada me va a importar Solo conmigo se sabe perder Todo otro gato no voy a pagar Tengo miedo de ceder Y que me pueda controlar Ya no sé qué hacer Creo que me empezó a enredar Otra vez quiero caer Luego por la ciudad observo mi ventana Cada mañana hago una vida nueva No creo sea sana Ese es el problema No hay mucho tiempo nena Ven desperta en mi dilema No apuntaré la pena En un bol de marihuana Que los chocos y decena Y por la mañana Y por la mañana Gracias por ver el video.